Damas y caballeros, que más mis muchachos, ven o no, como vamos Parceros, bueno, por acá de regreso con Assassin's Creed Origins O sea, ya quedaba bebiendo el stream de ayer de varias horas Porque, como les comenté a los que estuvieron en ese stream o los que vieron el video después Llevaba despierto más o menos unas 30 horas Y ya literalmente me está quedando dormido enfrente de la pantalla Ya no aguantaba más estar despierto Entonces preferí por mi salud, preferí terminar ese stream Y la verdad, inmediatamente apague Me volteé para el otro lado, toqué cama y adiós, a dormir Entonces, sí, les agradezco mucho por entender Y de todas maneras, por todo el apoyo, no, muchachos Bueno, vamos a regresar hoy a este mundo de Assassin's Creed Origins Va a ser más o menos unas 2 horitas No lo voy a poder hacer tan largo como quisiera Me hubiera gustado hacerlo unas 3-4 horas Pero lamentablemente por temas de tiempo no me da Pero sí voy a estar haciendo más o menos unas 2 horitas Empezando desde ya Listo, entonces para que tengan muy presente, muchachos Empezamos a cargar el juego hoy una vez Mientras lo estemos llegando, muchachos Los que van llegando, los que son nuevos en el canal No se olviden suscribirse Activa la campanita de notificaciones Dejen su like en el stream Si están viendo esto después como video solamente Dejen su like en el video Y no se les olvide, muchachos Compartir en sus redes sociales Con sus amigos, sus conocidos, sus familiares Para que el canal vaya creciendo Esta comunidad no es solamente mía Sino de todos ustedes Entonces vayan ahí dándole para que todo esto crezca Y podamos tener un canal bien chévere Y podamos tener un lugar donde todos nos podamos divertir Bien bacano todo juntos Recuerden que yo siempre estoy abierto A opiniones, a sugerencias Y cualquier cosa que ustedes deseen que traiga al canal O juegos que quieren ver en específico No tengo ningún problema Lo único que quieren tener presente Es que yo soy un jugador más que todo De lo que es el Playstation No juego tantos juegos de lo que sería Pues Microsoft como tal Xbox o Windows Pero si cuento con un buen computador Para correr juegos de Windows De Microsoft Ya que los que son especiales O exclusivos de Xbox También salen para PC Entonces si quieren ver algún juego de eso Solamente es que me digan Y también lo traigo al canal Pero por el momento Si estoy muy enfocado En que todo lo que juego Es de Sony Playstation Ya que siempre ha sido mi consola Favorita Bueno muchachos Bienvenidos de nuevo Podemos que esto cargue Vamos a seguir donde íbamos Estamos en Alejandría Haciendo unas misiones secundarias Y vamos también a hacer Misiones principales Estoy hablando de Gennady Que es un Filakitai De hecho es el primer Filakitai Que nos mandan a matar De hecho ya Aya Anoche nos dio esa misión Y la idea es que tenemos que ir a matarlo Bueno Hablamos aquí el mapa rápidamente Vámonos por equipo Aquí hay algunas cosas que quiero hacer Como desmantelar estos escudos de acá Para que me den materiales Recuerden que ya tenemos la hoja oculta Anoche conseguimos la hoja oculta Justo antes de irnos Lo cual la verdad es bastante bueno Y ya solamente me falta la cerbatana Para el tema pues de los dardos y esas cosas Esto si consigue más adelante Pero por el momento Si tenemos buenas Pues ya con lo que tenemos El equipo que tenemos es bastante bueno Casi todo es legendario Ya subimos anoche Justamente antes de irnos Subimos la hoja oculta Al nivel máximo Entonces ya está también El nivel legendario Y nos faltaría simplemente El guante estabilizador Que nos faltan dos Y nos falta el peto Como tal Que nos falta uno Este es el que quisiera subir Para que ya no sea Si no subir el guante El guante estabilizador Y ya Y este es el brazal Que es el daño cuerpo a cuerpo Bueno Vamos bastante bien De hecho esto si lo podemos conseguir Durante estos próximos streams Y bueno Aquí en todas En misiones Quiero empezar Por las misiones secundarias Vamos a ver La promesa de Bike Ya sabemos que es Secretos de las primeras pirámides Hay que ir a una pirámide Eso es un Bueno Es bastante complicado Este es ir avanzando El sabor de la duplicadura Este dice ir avanzando Es en varias ocasiones Ya tenemos una de las ocasiones Bueno Emboscada en el templo Bike me dice El tonto nuevo Para ponerse al día Con su viejo amigo Menejet Este me tocaría ir Hasta Yammu otra vez No me choca tampoco Hacerla Un diezmo con otro hombre Y el último guardaespaldas Bueno Hagamos una cosa pues Hagamos las misiones principales Primero Que sería Aya Tengo que asesinar A Genadio Y a la serpiente El fin de la serpiente Y Genadio Y el fin de la serpiente Bueno Hagamos entonces Esta Listo El fin de la serpiente Para entrar al palacio real En realidad No me dejan Entonces voy a llegar Hasta acá O bueno Mejor dicho Voy a llegar hasta acá En el caballito Y nos va a llevar Hasta el palacio real Esta es la primera La dos nos la pasamos Varias veces Y la verdad La disfrutamos bastante Había pensado en traer Resident Evil 3 Había pensado también En traer Los que me faltan de Assassin's Creed Que serían Odyssey Después de esta Y Valhalla Como ustedes saben Tuve un problema gigante Con Valhalla Entonces tampoco pues Tengo como mucho afán Sobre eso Pero De hecho Esa fue la razón Por la que decidí Traer este juego Porque fue como El orden Que le di a la situación Ya que Está demorando Más de lo esperado Tuve alguna gente Que me pidió Que trajera Cyberpunk Muchachos Eso no va a suceder No voy a jugar Cyberpunk En realidad No voy a perder Mi tiempo Con ese juego No considero Que sea un juego No digno Pues nomás Por aquí Todo Todo O dignidad No No voy a correr Con esas Pero no es un juego Que yo quiera Meterme en todo El complique De lo que es Lidiar con los bugs Y toda esa cantidad De cosas Que Que trabaja En ese juego Que obviamente Fue una pena Pero la verdad No quiero lidiar Con todo eso O sea No tengo Ni siquiera Tengo por qué O sea Como las ganas De De Hacer eso Lidiar con todos Esos bugs Y eso Solamente Por jugarlo No La verdad No Entonces Entonces Muchachos Simplemente Por esas razones No voy a estar Jugando Cyberpunk Obviamente Pues Los otros juegos Si estoy abierto A traerlos Al canal Como lo son En su caso Como lo son En su caso A Assassin's Creed Valhalla Como lo es Hitman Que salió hace poco Hitman 3 De las últimas Que salieron Los que no he jugado Se me dan en este momento Pero bueno No estoy en contra De jugarlos Little Nightmares 2 Me parece muy interesante Que podría mostrar al canal De pronto Traer al canal Por ejemplo Juegos como De pronto Puede ser Juegos como Pueden ser Por ejemplo Little Nightmares 2 Vamos a estar Terminando Vamos a estar Terminando Concrete Genie Vamos a terminar Shadow of the Tomb Raider Vamos a terminar Vamos a ver Si jugamos Immortal Sinners Rising El juego recibió Buenas Buenas Reviews Hay muchos juegos Que podemos Traer al canal Todavía Y muchos juegos De los que voy a estar Jugando También Juegos que salieron Hace varios años Pero que el material Por un lado Es muy bueno Y por otro lado Es material Que se puede jugar Con upgrade En la Playstation 5 Y aparte de eso Es material Que A menos Es que para Con ustedes Yo me Desconcentro Un poquito Pero es que Me interesa Aquí Estar Bien claro De donde Voy a ingresar Muy bien Materiales Que son De la Playstation 5 Que se puede Mejorar O cositas Que podemos Hacer O sea Que podemos Ganar En el Play 4 Para que cuando Se hagan Las versiones De Play 5 Podamos Tener como La experiencia Completa Como lo va a hacer En su caso Horizon Zero Dawn Juegos así A eso me refiero A John Stone These are the rooms Of the Royal Scribe Looks important Locked Ah Aquí Official papers This just Belongs To the Royal Scribe Himself Eudoros False bottom A letter Esteemed Imus The Pharaoh Remains Compliant And is our puppet In all things Act with caution In Siwa The murder Of the Heron Was but the first Two from among us Here in Alexandria Have also been killed However The situation Is under control Canadios Actively Questioning The Poppers We command Your efforts Ibis Long life Stamped To the seal Of the snake The snake Is your daughter The Royal Scribe Bantyam I said The Royal Scribe Is often At the bathhouse I will kill That naked ear That Eudoros There Ya sabemos Quien es La serpiente Que es Eudoros El escriba Real Del faraón Entonces lo que tenemos que hacer es ir a matarlo Y salir de este palacio real sin armar un arboroto Sería lo ideal Todo normal, todo en orden Creo que hace más rápido si nos vamos por acá por los techos Aunque tampoco nos van a dejar ir por todos los techos Voy por tu salto Derecho Muy bien El está creo que en los baños públicos Entonces es simplemente llegar hasta allá y asesinarlo Pero la misión en realidad no es complicada Muchos muchachos Vamos allá Vamos allá Creo que falta la otra ¿Qué es esto muchachos? Llegamos acá Recuerda la misión principal Bueno, se cargara pues algún día Yo creo que es de las cosas que más me van a gustar del Play 5 Los pocos segundos de las pantallas de carga Pues hasta donde he visto El Play 4 En realidad A veces parece una excelente consola Y una gran mejora en cuanto a la Play 3 Pero si Pero si Hay estas cositas Estos detallitos Como Las pantallas de carga Que en realidad espero que mejoren bastante Bueno muchachos Está muy breve Ahí está De una vez Mátala Listo Sale Aquí hay una cinematográfica La pueden pillar Just la buena Fuerta Tremelé Aljong Me 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 Es cuando Vajek pierde su dedo En Siwa Es que desvanezado, Shito, no tenía nada que hacer con ese desastre Es demasiado tarde para tus vidas Anubis espera Es es importante la pena que matara a la nube a la última La nube? La nube nunca matará Son de Apep El señor de Duat awaits El señor de Duat lo espera Los muchachos de acá La vuelta es breve, volvemos a subir Ya correle muchachos, ya correle El señor de Duat El señor de Duat El señor de Duat El señor de Duat Hecho Voy a salir Voy a mostrar otra pequeña imagen De que cauterizar esa Son muchachos, misión completa Ya murió Eudoro Pero bueno, ahí les informo que él no es la serpiente La serpiente es el culto como tal, la orden Entonces no, él simplemente está diciendo que murió Pero en realidad no Creo que es el hipopótamo, creo Bueno, y ahora la otra misión que haya Me había dado Misión principal Es matar a Gennadio Es así la quiero sentinar Es también Vamos para allá Zoom Digamos acá Yo creo que Bueno, acá Ya desde acá Me infiltro Eso es como una Como unas Barracas Una base militar Ahí ya me infiltro por un ladito Y lo mato Va a ser interesante ver Como los Filakita Actúan ya en esta En este Game Plus Porque Ahorita En el juego pasado Todos tenían como nivel diferente Pero si ahora todos Los enemigos son nivel 40 Los Filakita Que tienen nivel 45 Y eran duros Serán duros De matar No imposibles Pero serán duritos Bueno Él está aquí en este fuerte de acá Eso Guarnición Así es que le dicen Vamos allá Digamos que yo A veces como matarlo Entonces no me estresa tanto Tiene una ruta bastante Tiene una ruta bastante predecible Nada de eso Nada de eso Oh Vamos a ser No preocupes Vamos a ser Muy Amigos No preocupes No preocupes No preocupes Si Eu No desarrلام Dej 포 Et ¿Deja Otras ¿Te Porque Presente laid Central Ve Cuando ichtlich Ve Sí, deberías tener esos dos bien abiertos, pana, ¿por qué? Bueno, llegamos una vez a este Subamos de una vez ¿Será que me vea? Yo no creo que me vea A ver, lo que quiero buscar aquí también son las antorchas, que me llaman refuerzos Bueno, allá hay otras escaleras Vamos allá adentro de los comandantes Nada más veo una antorcha Obviamente sí veo varias ballestas, pero no veo, sino una antorcha Que es la que me interesa apagar primero Esa de allá ¿Será que me vieron? Nadie me vio ¿Esto que no? Creo que nadie me vio Bueno, ¿será que me va a poder matar a este man de una vez? Yo lo pego que tienen que hacer, lo pego que tienen que hacer, muchachos, siempre es de activar las antorchas Eso es lo más importante de todo Porque le llaman refuerzos y se les llena esto Vamos a colocar acá la trampa Listo No pasó nada Nadie se dio cuenta Todo bien Listo Que nadie está allá Podemos llegar o no De una vez Listo Murió ¿Por qué me llevaste a la tierra de los muertos? ¿Por qué me debes? ¿Por qué me lo debes? ¿Por qué me llevaste a la vida? ¿Por qué? Vengeance above all, Hormedjad. Be warned. The Philakes will hunt you down and exact revenge. May the Hidden One walk beside you. The Lord of the Duat awaits. Parcero, los fraños de la Duat, mijo. Anubis, casi nadie. Parcero. Vaya en paz. Si ya, entonces aquí ya, con eso ya, es cuando, ya deciden que, los. Papi, tráigala. Listo. Está envenenado. Uy, mierda, 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 mierda. Me confío ahí, por un momento. Listo. Entonces, ya murió muchachos, eh, Gennadio, que era el Philakitai, eh, que había que matar. No era el líder de los Philakitai, pero era el de Alejandría. Ya, si me entienden, entonces ya, con el muerto, ya los otros Philakitai, se van a querer vengar. Ya que estaba tan contento buscándome. Listo. Entonces, ya con eso completamos las dos misiones principales que nos había dado Aya. Pero, antes de irnos de esta ubicación, vamos a hacerlo inteligente y vamos a matar a los capitanes que quedan vivos. Creo que son dos. Sé que está allá. Calladito, nos vemos más bonitos. Y usted también. Calladito, se ve muy bonito. Bueno. O sea que no nos quedan dos, nos quedan tres. Allá está el otro. El de allá no se dio ni cuenta. Ah, no, mentira, sí se dio cuenta. Sí me está buscando. Y si se viene, lo mismo. Si se viene, le aplico la misma. O sea, se dejó venir, lo voy a aplicar la misma. Listo. Ahora solamente es sacar los tesoros. Vea. Lo voy a envenenar. Lo voy a hacer. Vamos atrás. que están envenenados que está envenenado para listo bueno vamos a coger los tesoros para dejar esta guarnición ya como liberada del todo y nos seguimos uy uy que paso que paso listo a ver cojamos municiones y mandamos a hacer allá hay uno para con el campo pues llámate los capitanes y el comandante entonces no me estresa tanto ya los otros son más breves un hacha re breve vea y y y y sale pues o es que ese número vea allá hay uno o o es que ese número me lo estaba marcando y 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 que la anda de lobo dorado y te guiará a la otra vida de hecho esta espada me gusta bastante como se ve me gusta bastante, me voy a poner el lobo dorado y de hecho la voy a mejorar de hecho justamente la voy a mejorar, vamos a subirla a nivel vamos a subirla a nivel, vamos a subirla a nivel 40 y el escudo si, ese es el compendio, es como el mejor que tengo excelente bueno, entonces veamos necesito un herrero que está por ejemplo acá hay un herrero y me puedo trasladar hasta acá, viaje rápido bueno, entonces lo que llevamos aquí de partida ya completamos las dos misiones principales con las que empezamos y ya también completamos una misión secundaria creo, no? ayer empezamos con las misiones principales nos están dando misiones secundarias eso es a lo que me refiero esta espada me gusta mucho menos el lobo dorado eso perfecto voy a ir a ver el cerro que está ya en la entrada de la ciudad es porque allá está el mercader este, el niño el que tiene cosas raras y tiene los cobres de GK tal vez con el niño me pueda encontrar algo bueno aunque las armas que tengo en este momento son con las mejores del juego en realidad la guía de almas del lobo dorado son como las mejores armas que hay entonces tampoco me estresa mucho eso pues por la parte de equipo si me hubiera gustado que cuando le agregaban el Game Plus hubieran mejorado el equipo o sea cosas por ejemplo cuando le hicieron con Dios de la Guerra le agregaron un nuevo ranco ya no era legendario sino épico entonces hubiera sido pues como bueno esa parte pero bueno el juego sigue siendo bastante bueno por ejemplo mejorar el lobo dorado 6.000 para mejorarlo y queda excelente listo ahora mejorado tengo otro lobo dorado pero en nivel 27 lo cual obviamente no hace falta el Artema esta arma es bastante buena la verdad también la quiero subir del todo son solamente 4.500 que mola listo creo que ya así por el momento estamos bien a no ser que pueda subir un escudo el lindo amable es el que hace juego con la espada Artemia creo que si también lo quiero subir también pero después lo subo por el momento veamos que podemos hacer vender bueno eso los voy a desmantelar baratija necesito para conseguir un trofeo de la play 4 entonces por eso no las estoy vendiendo necesito 100 y eso si los puedo vender eso también eso también lo puedo vender listo y aquí está el niño siempre me olvidan nombra ese niño ya dijo necesito el cuero duro uy pero es que no no reda me tiró muy duro viejo yo necesito el cuero duro para hacer mejora en el equipo mío no no me tiró muy duro olvídate no aparte del niño me tiró muy duro de buena que me tiró demasiado duro bueno ibis buitrecráneo bueno en misiones tengo bastante misiones la verdad principales solamente la de haya cierto bueno en secundarias tengo bastantes pero voy a liberar primero esta de haya y tampoco está tan lejos y bueno no me estamos fácilmente a hacer un fast travel ahí bueno mandémoslo a viajar automáticamente mientras vamos la ciudad con la cámara con seno parce que lindo men demasiada belleza en este juego muy bonito vean esa ciudad como es de grande parce si como es de grande supremamente bonito la verdad lo que lograron con este juego fue impresionante por ejemplo lo que he visto hace que es que la paleta de colores es un poco más oscura que no se ve como tan brillante como es sino que es que los colores son muy vivos lo cual la verdad me parece asombroso lograron con esto revivir una época y unos lugares que son muy icónicos de la historia de la humanidad prácticamente entonces la verdad es algo muy bonito bueno regresamos a la vista normal con Bayek no estamos tampoco muy lejos de Aya aquí hablamos con ella y creo que ya se va y ya quedamos nosotros pues como en esta parte de Alejandría con otras con otras misiones y otras cosas por hacer pero ella creo que se va para donde de Cleopatra vale pues vaya para darse a este man que de trepa lo que sea y a veces se ponen con unas bobadas listo muchachos my dearest this Nick and Gennadios are dead it was your daughters he died flailing in the baths I wish I had been there por cierto la traducción los subtítulos la traducción a español está re mal por eso muchas veces es mejor jugar que sepa inglés de una vez que se juega hasta bien en inglés porque la verdad la traducción en los subtítulos re mal ahora si lo ponen en audio español descargan el paquete de audio español debe ser peor todavía a veces estas empresas se rajan con la traducción de la traducción de la traducción de la traducción de la traducción D. Hola, me preguntaba si me iba a darles. Adrenalina y VPR se elevada y afecta la crema de tu corazón y hormonal. Serotonina y oxitocin en particular. ¿Qué ocurre ahí? Aya está aquí. ¿Quién es Aya? Bajak's wife. I can feel her nearby. You can feel her? Pretty sure that's the bleeding effect. Along with Bajak's memories, you're also experiencing his emotions. No, you dork. I think she's actually in this cave. Spouses usually share the same tomb. A second mummy? We should really report to Abstergo. Maybe after I find Aya. I'm gonna call it in if you don't. Deanna, no! If you do it there well, get no credit. They'll cut me out like always. Okay. There. What is it? The bleeding effect is leading me to Aya. Oh, great. More fuel for your superhero complex. Well, I'm looking at her. I'm looking at her. I'm looking at her. She's down there. My turn for a leap of faith. No, seriously. A leap of what? You're in... Damn, that's cool. I was right, she's here. There you are, thank God. I can almost taste the blood. Okay, you're making less and less sense, Layla. We need to report. Not yet. Not yet? So, when? Well, I can't chew my way out of here. Well, it's all about the mummy of Aya. Your story will be told. What are you doing now? Climbing. And it's hard. So, Uscuti, will you? Fine. Let me know when you get to the top. Fine. Fine. I'm going back in. Why? I took a DNA sample from Aya. I want to see her memories. Look, I get that you're excited, but... The more risks we take, the worse things could go for us. It's my dream on the line here. Let me do this my way. Damn it, my papers went everywhere. Whoops, anything important? Yeah, the notes on the Animus. Here's the blueprint for my dialysis system model. Could have used a bigger fluid chamber. Could have used a bigger piece of tape over your mouth. Wow, so aggro. Well, but they just took one to the other side and they didn't leave me. The genetic sequence of blueprint. Never got the creases out. So how? Well, I don't know. No, I haven't even noticed that. I can't imagine, but I was sure they'd be able to do it. They do it. It's cool. Yeah, I'll know. So keep going to the scene. That's the thing. Estoy literalmente descubriendo que no existía, no sabía ni que era que no había que hacerlo Pero pues ya que sé que están ahí disponibles para recoger, pues busquemolas Bueno, le hagamos un poquito al desierto a ver qué hay Uff, por allá vi una Listo Sí, 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 ya ve ¿Qué tan lejos me permiten ir? Hasta ahí, o sea que ese es el límite, muy bien No hay nada en el carrito Y entonces Pero pues, hay tiempo, te puedes calmar Generator's holding up Good job, Leila Adding ISDNA to the chamber It'll take time to sequence You won't be able to sync with your memories right away Leila, something else you should know Since you're mixing gene sequences in an uncontrolled manner The transition between memories will likely be unpredictable I'm comfortable with unpredictability Yeah, well I'm worried You always are D never puts in enough snacks D never puts in enough snacks D never puts in enough snacks Bueno Entremos ¿Cómo le verá que no comamba? ¿Cómo le verá que no comamba? ¿Cómo le verá que no comamba? Recuerda que se va sincronizar con la demora de AYA Entonces es un poquito más abrupta la cuestión Tengo muchas, yo hago una cosa por aca Listo Bueno, pero esto no carga Ya hay que, ¿no? No pasa nada, no pasa nada Bueno muchachos, vamos a ver dónde continuamos Vajek debe estar todavía ahí en la torrecita de esa con Aya Obvio ¿Qué es eso? Un hueso ¿Qué si no fuera el último? Claro que fuera el último Están todos muertos La justicia está terminada Si hay alguna pregunta, Apollodorus sabrá Él sabrá todo ¿Y dónde voy a encontrar este hombre que sabrá mucho? Él está con Cleopatra Pero encontré a su hombre primero cerca del Hippodrome ¡Ey! Te diré a Thanos que Gennadius está muerto y te encuentro más tarde Listo muchachos No, ya los materiales de la Rhea nada de eso No, Rhea me quiere quitar materiales No, ya los materiales que necesito para subir de nivel Las últimas dos cosas que tengo El peto y el brazal desestabilizador Ni a bala Bien duro que es conseguir ese cuero duro ¿Por qué solamente matando cocodrilos hoy? Creo que hipopótamos también Si fuera fácil No, 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 no De malas pero le tengo que decir lo que quiere Bueno La vamos a sacar rápidamente Son un montón de misiones secundarias Pues yo creo que ya en este momento Donde estamos ya podemos empezar a hacer misiones secundarias Muchachos Empezamos a mirar diferentes cosas Y cosas interesantes Les voy a mostrar Cómo es matar un pila Quita del extranjero nivel 40 No me sale nada Vamos a mostrar Cómo es matar un pila Quita del extranjero Para que pillen Generalmente viajan solos Hay unos que otros que viajan acompañados Pero generalmente viajan solos Y bueno Si mi mente no me falla Este de acá Por el que vamos a ir a matar En el juego normal Creo que es como nivel 24 O 25 Y ahora me dice que es nivel 40 O sea que si lo subieron en el nivel Lo que la quita Y dice Esto va a estar interesante Va a ser como matar al Matarlo a todos Va a ser como matar al último Que el último que matamos Era nivel 40 En el juego normal Pero con esta partida Nueva más Se hace un poquito más duro Ellos están fuera de la ciudad Ellos no mantienen Entre la ciudad Por cierto Generalmente Están andando Como por fuera De las ciudades principales Alejandría Menfis Pues ya es como así Ya después vamos a ir a Menfis La van a conocer Todo falta un rato Para llegar allá Cuando salgamos de la parte Como la parte principal De la ciudad Ya el deja de trotar Empieza a correr En la forma Ahí fue Bueno Vamos por el fin La quita Es como matar un Es como atacar Contra un jefe Uy Emberraco No No You're dead Listo Comprimamos la muerte Y Ahí está Lobo dorado Spani del 20 Eso es lo que Ellos le dan a uno Bueno Entonces la de murió Bueno muchachos Básicamente Ellos son los que me persiguen Para matarme Y aparte de eso Ok Vamos acá No recuerdo Que es esto acá Entonces vamos Vamos primero acá O a donde vamos Primero Vamos primero acá Bueno Ellos me buscan Es para matarme Por órdenes del faraón Por haber matado Pues a Gennadios Y a Eudoro Bueno Y aparte de eso Ellos son los que dan El equipo legendario Y el equipo Pues como importante Entonces en el juego Principal Es muy importante Que empiecen a matarlos Lo antes posible Porque como les digo Ellos son los que les dan Buen equipo Dan cosas muy buenas Entonces así van a poder Mejorar Digamos como Su equipo Y van a ser más fuertes Para las misiones secundarias Y principales Aunque como les digo En el juego principal Ellos son duros Ahí mira que Me fue bien contra el tipo No me hizo daño Le metí durísimo Pero Normalmente son bastante Difíciles de matar Porque En el área En el que nosotros Estamos Generalmente son De un nivel más alto Por ejemplo Esta área de Alejandría Es área nivel 12 Nivel 13 14 15 Bueno Y ese man Normalmente es nivel 25 Entonces en realidad Es bastante complejo No es como tan fácil Bueno Full desierto Acá No No Pero en serio Ya Eso era todo Y Pau Estaba molestando Impresionante Lo que les decía Que es muy importante Tratar de conseguir Todas las Atalayas Lo antes posible Todas las Sale Sencillito Sencillito Lo bueno de esta Hermosa Cuando cada vez que Cada vez que Mata Te recupera La salud Entonces Uno es prácticamente Como invencible Con ella Y acá Está en nivel 40 Ayayay Bueno Lago Lago Mareotis O sea Es tremenda Vuelta Pero toca Darla Para poder Conseguir Esta Atalaya Ay Creo Aquí está La guardia De los Leones Si Señor Estaba 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 De los Estaba Estaba El que me da, ¿cuero duro? No. Listo, sale. Lo demás. Pero bueno, lo que yo no es el cuero duro, el cuero duro... ... 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 Deine ... ... ... hoy ya sube todo el 40 estaba muy la noche ya está el tesoro donde ellos en lo que está el tesoro listo, sale ok, no es tan malo cuántico, dónde ellos en lo que está el tesoro otra vez me toca entrar acá listo bueno muchachos ahora continuando con nuestras intenciones de ir desbloqueando cosas ir haciendo de todo un poquito y vamos allá es que no es nada de lo interesante ¿No? ¿Qué tal? Gran mar verde Bueno Bueno, para hacerme como mucho que podamos hacer ahí Esto es todo bien A ver, agarramos el mapa Me interesa en este momento ir hacia el faro Vamos a meternos por debajo del puente Y venir hacia este lado Muchachos, acuérdense si están disfrutando el stream Dejen su like Aparte de eso, no se olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Y hacer la tarea de seguirme en Twitter Que es arroba darkbenet Ahí van a encontrar todas las explicaciones Y van a encontrar lo que se hace en el día a día en el canal Programación, videos que se van a estar subiendo Horario de stream, todo Ahí van a encontrar todo, todo, todo Entonces es importante porque el algoritmo de YouTube No siempre notifica a la gente cuando no está en vivo Entonces para que no se pierdan ningún video Y ningún live Síganme en Twitter Dejen su like Comenten Los comentarios siempre están abiertos Yo siempre leo todo Siempre leo todo Siempre respondo todo Oh shit man Bro, really? No cae por ahí Bueno, al parecer el bote no cae por ahí muchachos Al parecer es demasiado alto No hay que hacer Entonces entremos a la ciudad Si, pero aunque ataquen al verme Igual ya no hay nadie Ok, ya no hay nadie Ya lo matamos a todos Pues acá y todos Todo está la fresca, parcero Bueno y así Sin muchos esfuerzos Llegamos a Alejandría nuevamente Bueno muchachos Vamos a ver que tenemos Demisiones secundarias Y creo que ya puedo Uff, vea que bonito Ya puedo terminar este Uff, brutal Ahí está el peto A ver, ¿dónde está el atuendo de Mejai? El atuendo de The Bike Creo que muestra las mejoras Una monta de custodio Este nunca me lo he puesto Quiero intentar este Como va con este Sin capucha Pero largo y barba Mera severa armadura Mera severa armadura Bueno, soy muy neurótico A ver, veamos la luz un poquito Severa armadura No está mal, se ve chimba Vamos a usarla Bueno, misiones Sí, me da un objeto misterioso Pero no Bueno Este vaya a buscar Apolodoro Esa es misión principal Misión secundaria Después de los filaguita Eso es eterno Eso es hasta que Les mate uno a todos Son como doce Creo Bueno Bueno Tenemos cuatro espaldas Un mismo con otro Emboscada en el templo Esto es en llamo Me tendría que devolver Y las que faltan por coger Pársela Vea, hay una por coger Dos Siempre varias quitas por coger Aquí mataron a alguien Venga la prison K Aquí hay otra Acá hay otra Vea, otra más acá Bueno, veamos ¿Cómo va a ser esta? Vamos a la de la ira de los poetas Listo Listo Farse, cálmese Que no ha hecho nada Lo que quiero hacer Es simplemente coger las misiones Y tenerlas como ahí Como en la En la Pues en el En la opción de las misiones secundarias Para irlas haciendo lentamente En este stream Me he usado más que todas Lo que son misiones principales Muchachos Y hemos hecho Una que otra Cosita por aparte Pero Por propósitos del avance del juego Si voy a estar yo A medida que pueda Voy a ir a las misiones secundarias Para que en el próximo stream Si podamos seguir avanzando Con la historia principal Sin tener tanto retraso Porque si espero simplemente Que lo hagamos todo Por medio del stream Esto va a ser eterno Este juego es muy largo Este juego son fácilmente unas No pues Creo que son unas 70 70 horas de juego Más o menos Sin completarlo al 100% Solamente haciendo misiones secundarias Sin misiones principales Sin completar todo el contenido adicional Que es bastante Este man Ponde va O sea De buena Estabas al lado Y te fuiste O sea Solo me tenías que venir acá Barça lo tenía al lado Y se fue Yo estaba hablando Y no me di cuenta Ponde iba Pero bueno Esa armadura Esa armadura Que putas Es una armadura Como de templario Pero no es animal Y suena Y suena Suena cuando camina Todo el metal y todo eso Me gusta No Bajec Finally Someone who appreciates my genius My play has been confiscated You are attracting trouble Worse yet They jailed my actors All among the finest poets of Alexandria Bueno, entonces tenemos ya la misión aceptadita. Bien, ahora. No con esa armadura, no sé cómo se debe sentirle pesado. Bueno muchachos, la siguiente misión aquí en Alejandría sería esta. Vamos a ver si el señor sí se digna ayudarme ya en esta ocasión. ¡Hombre! ¡Ajk! ¡Hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 lo que voy a estar jugando en los próximos días, para que puedan estar pendientes del canal y a qué hora de estar pendientes del canal, listo entonces, quédense pendientes de eso, para que lo sepan, siempre síganme en Twitter arroba darkbenet, no se les olvide tampoco suscribirse al canal, si están acá en el envío o si están viendo el video después de que el envío fue hecho suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones muchas cosas que vienen, muchas cosas buenas, muchas cosas muy divertidas, muchos juegos entonces, para que no se pierdan nada de eso y también denle like al stream, denle like al video si lo están viendo después para que YouTube lo reconozca y lo empiece también a hacer correr en toda la red y así pueda la comunidad seguir creciendo muchas gracias por haber venido, por sacar tiempo de esos días y de sus vidas para venir a ver el stream conmigo y a divertirse un poquito y a relajarse y espero poderlos ver en la próxima para la mañana les estaré avisando con un tiempito, antes, unas horas antes a qué horas va a ser el stream y qué juego vamos a estar y qué juego vamos a estar disfrutando mañana, listo entonces, estén pendientes de eso nada muchachos, un abrazo a todos se les quiere mucho cuídense, cuídense a sus familias, a sus queridos y los veo en la próxima, chau chau y los veo en la próxima chau